Es la decana del Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid. Doña Carmen, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, transmitirle nuestra enhorabuena. Ha conseguido usted la reapertura de un caso que se había cerrado sin resolver. Bueno, yo creo que la enhorabuena es para todos. Y aquí aprovecho para indicarle que el compañero es Ramón Chipirrás. Yo sé que es complicado el apellido. Sí, porque como tiene dos P's, uno no sabe cómo pronunciarlo. Bueno, yo creo que evidentemente lo que le decía Javier, que es una enhorabuena para todos y que además se pueda demostrar que la colaboración ciudadana funciona y funciona bien. Es un caso en el que nosotros llevábamos trabajando tiempo, en el que habíamos planteado también una serie de diligencias que en su momento no se hicieron ante el juzgado, pero que se ha cruzado esta nueva línea de investigación y que estamos muy contentos que llevemos el quinto mes de secreto de sumario porque eso nos está indicando que la Guardia Civil está haciendo una buena investigación, claro. Porque vamos por el quinto mes de secreto de sumario. El hecho, doña Carmen, de que se prorrogue el secreto de sumario, yo me imagino que es buena señal. Quiere decir que están encontrando indicios, ¿no? Hombre, pues es lo que acabo de señalar. Yo estoy contenta porque cinco meses de secreto de sumario quiere decir que se está haciendo un trabajo. Lo que luego sería, en fin, que haríamos en el abatimiento es que después de cinco meses o seis, o lo que la juez considere que se debe de prorrogar el secreto de sumario, no tuviéramos ningún resultado. Hombre, yo creo que algo se está moviendo. Algo se está moviendo. La reapertura del caso, gracias a la participación ciudadana, a esa colaboración, a través de un programa de televisión, viene a demostrar que esa participación ciudadana y la concurrencia de los medios de comunicación son fundamentales en este tipo de casos. Es que los medios de comunicación son fundamentales en este tipo de casos, Javier, son fundamentales. Yo lo digo y lo mantengo. Teníamos la clara convicción de que alguien sabía algo más de este caso. Y por eso lo planteamos en un programa. Y gracias a un medio de comunicación, ese convencimiento nuestro se pudo transmitir. Y como respuesta tuvimos, porque estamos ahora, después de casi 30 años, porque efectivamente hablamos del año 92, en el mismo año que ocurrió los desgraciados hechos de Alcácer, para que la gente se sitúe todo el tiempo que ha pasado, estamos ahora en la línea de poder saber qué pasó con Virginia y con Manuela. Un Seat 127 de color blanco se ha convertido en la gran pista. Y menuda casualidad que esa chica que consiguió huir con su amiga, que años después volviera a reencontrar al personaje que conducía ese coche, le pudiera identificar, aunque no lo denunciase, ¿no? Sí, pero aquí sí que quiero sacar una lanza en favor de esta persona. Esta persona era menor en su momento. Había salido también a pasar una noche feliz de fiesta sin la autorización de sus padres. Lo mismo que ocurrió en el caso de Virginia y Manuela. Con lo cual, tuvieron un encontronazo desgraciado. Una persona que pretendía secuestrarla, evidentemente no lo denunciaron. Y no lo pudo denunciar. ¿Qué ocurre? Que este caso ahí se quedó. Si revisamos las hemerotecas, fue un caso que Alcácer, por decirlo de alguna manera, se lo comió. No tuvo ese impacto mediático que tuvo Alcácer. Entonces, hizo falta que después de casi 30 años pidiéramos colaboración ciudadana, recordáramos el SEAT 127 Blanco, recordáramos la zona donde se produjo la desaprensión de Virginia y Manuela. Y esta persona, que evidentemente ya no era menor, habían pasado 30 años, pues tuviera la valentía, cosa que yo le agradezco como letra de las familias, de ir a denunciarlo. Señora Valofagón, ¿tienen ustedes constancia de otros casos similares que pudieran estar relacionados? Porque si resulta que este individuo, que se llevó a Virginia y Manuela, había actuado en otra ocasión intentándolo con otras dos chicas, ¿quién nos dice que no haya actuado en otras ocasiones? Hombre, yo estoy convencida que algún caso más tiene que haber. Pero, mire, aquí hay una unidad ahora mismo que se puso en marcha, afortunadamente, porque yo creo que el tema de los desaparecidos en este país nos lo tenemos que tomar muy en serio, porque no hay cosa peor para una familia que un ser querido desaparezca y que no sepa qué ha pasado, si vive, si ha muerto, en qué circunstancias ha muerto, o si vive, en qué circunstancias está viviendo. Yo creo que el tema de los desaparecidos, insisto, nos lo tenemos que tomar muy en serio. Y una unidad en el Ministerio del Interior que habla de estos casos. Hombre, yo creo que junto con las asociaciones y entidades de desaparecidos que trabajan, tendrían que hacer cruces de datos y que esto sirviera también como pista. A mi memoria viene una chica que también desapareció en Medina del Campo, que nunca más se supo de ella. A mi mente también viene una chica que desapareció en Valladolid. Hombre, todo esto hay que mirarlo, Javier. Y ver qué relación tiene con todos estos hechos. De ahí la gran importancia que tiene, no solamente por el esclarecimiento del caso de Emanuela de Virginia. Como tenga relación la autoría con otros, podría convertirse en una investigación de muchísima más enjundia. Pues hombre, sí, pero para eso tenemos que... Yo creo que aquí sí me lo permite y agradezco desde luego que nos llamen, porque siempre quiero colocar un mensaje. Aquí también tiene que contar con los criminólogos en este país. Porque esto es un trabajo de criminólogos. Nosotros, como le he dicho antes de que se habría de salir de investigación, habíamos planteado 36 diligencias nuevas al juzgado que en su momento no se hicieron. Y bueno, que también estamos a la espera de lo que pasa con esta parte del sumario que se ha reabierto para ver si nosotros también, las diligencias de investigación que planteamos, también pueden tener luz en toda esta causa. Pero tienen que contar, en este país tienen que contar con los criminólogos, Javier. ¿Cómo definiría usted la figura del criminólogo? Porque hay muchas personas que confunden la criminología con la criminalística. Es que no tiene que ver y tiene que ver. Vamos a ver, los criminólogos estudiamos criminalística. Es una de las asignaturas que llevamos en nuestro programa de estudios. El criminólogo, ante todo, es un científico, porque la criminología es ciencia. Y nosotros nos basamos en hechos, en análisis. Somos aquellas personas que tenemos encargadas por los estudios que cursamos, la prevención de la delincuencia, el análisis del delincuente, el análisis del hecho delictivo. Es decir, tenemos tantas cosas dentro de nuestra formación. Y lo que es verdaderamente lamentable, Javier, es que en un país moderno, como decimos que somos modernos y presumimos de serlo, la criminología no tenga cabida profesional todavía. Cuando es una carrera universitaria creada en España en el año 2003, es que llevamos 19 años con una carrera universitaria, donde cada año salen 12.000 licenciados. Y ahora hablo como decana del colegio. 12.000 licenciados, donde hay 36 departamentos de criminología, que hay 36 universidades españolas que están dando este grado en criminología. Y donde las universidades públicas, para entrar en criminología, se pide casi la misma nota que para medicina. Y es, vamos, es increíble que ahora mismo no se esté contando con el criminólogo. A mí me encantaría, y aprovecho de un mensaje que mando, y que espero que, en fin, me lo recojan, que se hable con un hecho de gracia como el del Ardero, que se tenía que haber visto de otra manera y haber tratado de evitar, dice el ministro del Interior, que va a poner en marcha la figura de la gente de libertad vigilada, y que nadie haya llamado a ningún colegio profesional de criminólogos para ver si somos capaces de abanderar esa figura. Efectivamente, doña Carmen, tuvimos ocasión de comentarlo con el crimen del Ardero, efectivamente. Que seguimos en las mismas, Javier, lo hemos dicho, por activa y por pasiva. Y nosotros hemos presentado, y aprovecho de darle la noticia, hemos presentado a los grupos parlamentarios, que son tres nada más en todo el abanico parlamentario, que se han interesado un proyecto de ley para poner en marcha, lo mismo que ha hecho Portugal, el marco laboral del criminólogo en este país. Y se han interesado tres, y todos minoritarios, Javier. Pues, nada, veremos a qué puerto llega esa iniciativa, esperemos que buena. Hoy nos parecía muy importante hablar con usted, porque hoy justamente se cumplen 13 años desde la desaparición de Marta del Castillo. Fue el 24 de enero del año 2009, cuando se la vio por última vez en Sevilla. Bueno, Miguel Carcaño confesó haberla asesinado, fue condenado a 21 años de prisión, pero nunca reveló qué había hecho con el cuerpo. Primero dijo que lo había arrojado al Guadalquivir, después a un contenedor, eso obligó a revolver un vertedero entero donde iba toda la basura de Sevilla, sin ningún éxito. A día de hoy, 13 años más tarde, sus padres siguen sin tener una tumba donde llorar la pérdida de su hija. Y por eso nos parecía especialmente importante ese mensaje de esperanza, que en el caso de Virginia y Manuela, incluso habiendo pasado 30 años, a veces un pequeño indicio puede ser ese hilo del que tirar y no perder nunca la esperanza. A las pobres chicas ya nunca se las podrá recuperar, pero a lo mejor a sus familiares se les puede dar un lalito de esperanza, sabiendo que se mantiene abierto a la investigación para saber lo que realmente ocurrió. Mire, Javier, lo que ha dicho Miguel Carcaño, y permítame, porque claro, es que la devoción hacia mi profesión es así, a veces me hace ser impulsiva. A lo mejor Miguel Carcaño no sabe dónde está el cadáver de Marta del Castillo. Pero, ¿qué quiere usted decir? Porque el doctor no fue él el que se deshizo del cadáver de Marta del Castillo. Bueno, pues entonces otras personas que han estado detenidas y ahora se encuentran en libertad, ¿podrían saber dónde está? Pues posiblemente sí. De todas formas, volvemos a la misma. La investigación, las primeras horas en el momento de la desaparición de una persona son fundamentales. Usted imagínese lo que hubiera cambiado el escenario en el crimen de Marta del Castillo si en el momento que se denuncia la desaparición de Marta del Castillo, inmediatamente, mediante un autojudicial que creo, sinceramente, que la juez no hubiera tenido o el juez no hubiera tenido ningún problema en darlo, fuerzas igual por seguridad de Estado en persona en el Leo XIII. Es que hubiera dado tantas pistas esa visita inicial rápida y, desde luego, en los primeros momentos de la desaparición que no estaríamos ante el escenario que desgraciadamente tienen los padres de Marta, los que también, como madre y como abuela, les mando un abrazo fuertísimo. Pues cuérete con nosotros, doña Carmen, para reivindicar la figura del criminólogo. Tendremos ocasión de comentar más a menudo. Carmen Balfagón, decana del Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid, le agradecemos mucho que nos haya acompañado y, por favor, pídale perdón a su compañero Ramón Chipirras, a su compañero Ramón Chipirras por haberle destrozado el apellido con mi ignorancia acerca de cómo se pronunciaba. Nada, muchas gracias, Javier, a ti por darnos siempre espacio en vuestro programa. Muchas gracias, Javier. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Adiós. En fin, no nos queda mucho tiempo, pero algún comentario.